El residencial Luis Llorenz Torres se tiró a la calle a despedir a Luis Rodríguez Isaac, a Rubén Morales Encarnación y a su padre José Ramón Morales Pizarro, asesinados el sábado en la marginal Villamar en Carolina. Familiares, amigos y vecinos, algunos con rostros cubiertos le decían adiós al trío vinculado con el trasiego de drogas en la calle 4, punto alegadamente controlado por Rodríguez Isaac, conocido como el Chacal. Policías estatales y municipales de la capital exportaban la comitiva fúnebre por tierra y aire, comitiva que salió hacia la Valdorioti de Castro evitando pasar por donde opera el grupo de los 21 y las Balvinas, con los que los obsesos tenían guerra y a quienes se les atribuye las muertes. La Valdorioti de Castro, por donde serían transportados los féretros, fue cerrada al tránsito hasta la salida al túnel Minillas. Los vehículos pasaron a toda prisa por los elevados. Pues es en esa parte del residencial donde operan las organizaciones rivales. La importante vía estuvo cerrada por unos 15 minutos. La comitiva llegó al cementerio municipal de San Juan al mediodía. En el Campo Santo habían policías por doquier. El trío fue despedido en medio de un rumbón, los ataúdes enterrados uno al lado del otro. El decaoba tenía los restos del Chacal, quien un día antes de su muerte fue amenazado en un mensaje a través de una página de red social en la internet. El jefe de la policía en San Juan justificó la presencia en opinión de algunos excesiva de efectivos de la uniformada durante el sepelio, cantidad que incluso sobrepasa los uniformados que suelen acudir y se activan durante el entierro de otro uniformado, lo que atribuyó a la posibilidad en este tipo de casos de que ocurran atentados o algún tipo de agresión. Es la trayectoria que hay desde Yoren Torre hasta acá. No se sabe lo que pueda pasar. ¿Hay amenazas de muerte contra una persona que estuviese aquí participando? Bueno, yo entiendo que de acuerdo al panorama que hay pudiera verla. No tengo conocimiento de ella, pero pudiera verla. Un líder comunitario le envió un mensaje al superintendente José Figueroa Sancha. Afirmó que la masacre fue perpetrada por agentes policíacos. Usted no sabe si esto fueron policías. Y se lo voy a decir con todo respeto, porque la trampa la supieron hacer bien hecha. Vinieron más caros cuatro tipos grandes con rifles en una separación de un lado a otro. Más trampas no se puede haber llamado eso. Contrario al aseverado por el jefe de la policía, aseguró que la uniformada no es bienvenida en el caserío. Aixa Vázquez, Noticentro.